¿Qué puedo hacer con mi pibe Jesús? La Virgen María se puso de su lado, el nene Dios, vos se dejaron, y acordate que en la universal firmó contratos por seiscientas y tantitas, la Virgen María se puso de su parte, el nene Dios, él hace arte, y acordate que en la universal firmó contratos por seiscientas y tantitas, más que se yo, gordita me da mucha pena, todo el día con la cruz, acuérdate que en su gloria los colaboran.